5 con 4 de la tarde. Estamos en vivo a través de www.radiomujer.com.mx. Gracias por estar en sintonía del 1040 de amplitud modulada. El día de hoy arrancamos con un tema profundo que en algún momento de la vida cualquiera de nosotros podemos padecer. Causas de la depresión y musicoterapia el día de hoy. Entre las principales causas de la depresión podemos encontrar tanto factores genéticos, fisiológicos, personales y también ambientales. Hay factores genéticos. En la presencia de antecedentes de depresión en el ámbito familiar cercano, padres y hermanos incrementan un 25-30% la probabilidad de sufrir depresión. Factores fisiológicos, la aparición y cronificación de la depresión se ha relacionado especialmente con un descenso en los niveles de serotonina a nivel de las uniones neuronales. En factores personales se ha visto que existe un porcentaje significativamente mayor de depresión en mujeres que en hombres. La edad también es un factor influyente y la franja comprendida entre los 35 y los 45 años es la de mayor incidencia en depresiones. Y como último factor, el ambiental se consideran factores potenciadores de la aparición de este trastorno a todos aquellos que son negativos para el sujeto. Estrés, ansiedad, incapacidad de encauzar los problemas en cualquiera de sus ámbitos personales, laborales, familiares, entre otros. Y así arrancamos el día de hoy el tema depresión. Señora, si me está escuchando en este momento y alguna vez ha padecido algún tipo de trastorno similar, algo relacionado con ansiedad, depresión, tristeza o dolor, le invito a que se comunique 3122-1190-3647-1883 y pueda compartirnos su historia y hacer preguntas a nuestro invitado. Él es Jorge Luis Martínez Zarco. Usted ya lo conoce y ha estado en este programa Tu Vida en Balance. Jorge, hablando un poquito de musicoterapia. Y qué increíble que ahora podamos tratar este tema y nos puedas dar el enfoque terapéutico de la herramienta que amas y utilizas, que es justo la música. Jorge, bienvenido. Alejandro, muchas gracias. Y pues ya preparado para hablar de este tema tan interesante y que creo que de acuerdo a los resultados que yo he visto, que son prácticamente inmediatos, a muchas personas les puede interesar para tratar esta cuestión a la cual estamos expuestos todos, ¿no? A que en algún momento nos sintamos deprimidos. Claro, entre las principales causas, Jorge, leíamos al principio esto que me encuentro de artículo en la red, que son factores fisiológicos, ambientales, familiares y hasta la predisposición genética. Si tú tuvieras que compartirnos entre tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los factores más detonantes o principales? Fíjate que esto es muy importante. ¿De qué manera ven las personas la depresión? Aquellos que la vean como algo bioquímico, algo genético incluso, optarán por un tratamiento de medicamentos, ¿no? Van a optar por las pastillas que te receta un psiquiatra para que pueda tratar la depresión. Y realmente se ha comprobado que dan buenos resultados porque si se logran equilibrar algunas sustancias de nuestro cerebro, por lo tanto disminuye esa sensación. Pero ¿qué es lo que ocurre? La persona no crece. La persona no tiene herramientas. Por lo tanto, se enfrenta ante otra situación igual desafiante de la vida y vuelve a caer en la depresión. Existe otra forma de tratar la depresión que es a través de la psicoterapia. En este caso vamos a hablar de la música como una herramienta para poder tratarla. Y aquí es algo muy interesante porque estadísticamente está demostrado que aquellas personas que la logran trabajar, la depresión, con psicoterapia, logran tener mejores resultados, más duraderos y a partir de ahí la persona también adquiere herramientas que en otro momento le ayudan a sobrellevar su vida y a saber cómo actuar de acuerdo a las situaciones que viven. Efectivamente hay factores sociales que nos deprimen. Por ejemplo, tú ves como personas tienen mucho dinero, tienen casas impresionantes y uno de pronto batalla para poder comer, para poder salir a algún lugar. Eso obviamente nos deprime. Tú ves una persona que tiene un cuerpazo y la persona que lo ve no tiene ese cuerpo tan anhelado, pues también nos va a deprimir. Puede ser que de pronto un ser querido fallezca o de pronto tu pareja te deja o algo ocurre. Todo eso nos puede desencadenar un cuadro de depresión. Es imposible evitarlo o es imposible que alguien diga yo estoy exento de la depresión. Siempre podemos estar cercanos a padecer depresión. Sin embargo, aquí el punto no es escapar de la depresión. Aquí el punto importante es que puedas darte la oportunidad de vivir la depresión y salir rápido. No negarte al sentimiento, no negarte a la emoción, sino simplemente poder vivirla rápido. Y esto es lo que vamos a compartir el día de hoy para que las personas puedan pasar rápido ese proceso y que se conecten nuevamente a la vida. Porque muchas personas se sienten mal, sienten el malestar, se levantan muy temprano, no tienen ganas de hacer nada. Tienen muchas cosas que nos demuestran que tiene depresión y que dice la mayoría, no, ya se me va a pasar. O échale ganas. Ajá, o échale ganas, sé positivo, pero no se trata solo de ser positivo. Realmente lo que ocurre cuando lo dejamos pasar más tiempo es de que cada vez las cosas se ponen peor. Y llega el momento en que ya no sabemos qué hacer. ¿Qué hace la mayor parte de la gente? Va con el médico general. Y el médico general te dice, pues no tiene nada, señor, no tiene nada, señora. Y la persona dice, ¿cómo no? Pues si me siento muy mal. Es que efectivamente aún la depresión no se ha somatizado en el cuerpo. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que esto empiece a suceder. Depresión, me imagino que en estadística debe de ser un problema cada vez mayor porque ahora en niños, inclusive en bebés, oye, imagínate cómo es posible que esto suceda ahora. Son cosas que antes en nuestras generaciones, somos muy jóvenes, pero en una decena de años atrás no sucedía este incremento. Tiene que ver, yo creo, que el impacto social de la urbe, la ciudad en la que vivimos y cómo nos desarrollamos. Sí, definitivamente la vida actual nos estresa, la vida actual nos deprime también. Anteriormente, como tú decías, los hijos pasaban más tiempo con las madres, podían convivir más con su familia, con los primos, eran más cercanos. Ahorita vemos muchas familias que los primos ni se conocen. Antes las personas tenían la seguridad de que tenías un trabajo y ya sabías que ahí ibas a cumplir 20, 30, 40, 50 años y te ibas a retirar en ese trabajo. Ahorita todo es incierto. En un momento estás bien con tu trabajo, en un momento estás mal, ya andas buscando, ya andas... O sea, la vida actual nos exige adaptarnos constantemente a nuevos retos. Y si la persona no tiene esas herramientas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a deprimir y la depresión, si no se atiende, que esto es muy importante, cada vez se pone peor. Y lo más feo, que a mí se me hace feo, es de que nos lleva a perder el gusto por vivir. Y mucha gente acaba suicidándose, mucha gente acaba aislándose totalmente de las relaciones y de las convivencias porque ya no saben qué hacer con eso que sienten. Y realmente, tal vez muchas personas digan, ay, no es para tanto, pero cuando alguien se siente deprimido, te duele hasta el pelo, por decirlo de alguna forma. Realmente es un malestar muy intenso, muy grande, y el cual necesita una ayuda profesional para que pueda salir de ese estado de aletargamiento que poco a poco va acabando con la vida de la persona. Y puede ser peligroso. En Jalisco también, en estadística, somos uno de los estados con más incidencia en suicidios. Y parte de jóvenes entre los 15 y los 25, 30 años. Entonces, algo está sucediendo. Jorge, ¿la depresión será un mecanismo de defensa desde el punto de vista en terapia? ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Es una falta de responsabilidad? ¿Es una evasión? ¿O cómo, desde tu punto de vista, maneja la depresión? La depresión tiene muchos grados y muchos niveles. Y hay personas que la catalogan como una enfermedad. Hay otras personas que dicen, no, no la podemos catalogar como una enfermedad. Sin embargo, efectivamente, es como la incapacidad que tiene el individuo para responder ante las necesidades del entorno. Por ejemplo, yo tengo muchas necesidades. Sin embargo, cuando yo no las puedo expresar, cuando yo no las puedo realizar, me deprimo. También podemos ver, por otra parte, que cuando alguien no tiene buenas relaciones personales, las malas relaciones personales también deprimen. Por lo tanto, es importante cuidar como muchos aspectos de nuestra vida para que poco a poco vayamos teniendo un buen nivel. Porque efectivamente, la depresión es la causa de muchas situaciones. Al yo no poder enfrentarlas o al yo no poder, ahora sí que adaptarme, me voy a deprimir por esa incapacidad. Los seres humanos tenemos necesidades. De hecho, somos personas que nos movemos en base a nuestra necesidad, ¿no? Porque tenemos necesidad de comer, comemos. Tenemos necesidad de tomar agua. Tenemos necesidad de afecto. Tenemos necesidad de un techo. Cuando yo no puedo satisfacer esas necesidades, entro en un estado depresivo. Ahora imaginemos cuántas necesidades no podemos cumplir durante el día, durante un mes, durante un año. Es por eso que el índice de depresión es muy grande. Claro, y la depresión no respeta ni edad, ni raza, ni religión. No discrimina absolutamente a nadie. Exactamente. Jorge, te invito a que te quedes. Si tiene, la señora me está escuchando y tiene una historia que contarnos o compartir. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Quédese con nosotros y regresamos con más en Tu Vida en Balance. Cinco, diecinueve de la tarde y seguimos en vivo a través de tu programa Tu Vida en Balance. Quiero invitarlos al evento de Radio Mujer que los hará reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja. Este próximo sábado, siete de marzo, con múltiples conferencias sobre los conductores de esta emisión que ustedes ya conocen, entre tantas talleres que se impartirán el sábado en Expo Guadalajara. Conciencia del amor, la amante interna con Rolando Peña, diferencias en la pareja, encuentro y desencuentro con Gaby Maldonado y José Luisa Marripa desde tu mirada. El amor no duele, la violencia en la relación de pareja con Claudia Salas. Vívanlo, sábado siete de marzo a las nueve de la mañana, Salón de Eventos Expo Guadalajara, Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas, con entrada libre. Estén muy pendientes de la programación para que puedan ser parte de esta conexión de conferencias entre Radio Escuchas y los conductores de esta emisión. Seguimos hablando el día de hoy de depresión y musicoterapia. Nos fuimos en el primer bloque con las causas principales y sería importante, Jorge, que conociéramos quizás en este momento síntomas. ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy viviendo un cuadro depresivo y qué nivel puedo o qué nivel tengo de ese estado de depresión para atenderla? Claro, alguna de las señales que nos indican que una persona está pasando por un proceso de depresión es de que la persona, en primer lugar, se levanta muy temprano y ya no puede volver a conciliar el sueño. Otra es la persona se encuentra muy irritable. Cualquier cosita que ocurra o algo la empieza a irritar. La persona también empieza a tener falta de deseo sexual. No quiere saber nada de la cuestión sexual. Por lo tanto, esto se vuelve muy complicado porque luego lo lleva a tener problemas con la pareja y luego esos problemas aumentan más la depresión que uno siente. Así que después se vuelve como en un círculo vicioso donde las parejas batallan mucho para salir de eso. Hay también falta de apetito. La persona no tiene hambre, no quiere comer, busca aislarse. Aquellas personas que prefieren aislarse o los muchachos que de pronto pasan mucho tiempo en su cuarto puede ser un signo o una señal de que están pasando por un momento que no saben cómo manejar. La persona también se ve imposibilitada para responder de forma creativa ante su vida. Más bien se dan cuenta de que no pueden hacer algo ante muchas situaciones. manejan cierta desesperanza. Son personas negativas o empieza a haber mucha negatividad muy marcada. Todos estos factores nos pueden indicar que alguien está pasando por un proceso depresivo. La persona anda cansada también. Regularmente se siente cansada, aflojerada o como luego le llaman, me siento como con la pila baja. Cuando ya eso se vuelve muy repetitivo, muy constante en la vida de una persona, son indicadores de que algo no está bien, ¿verdad? De que algo no está bien, de que algo no anda como regularmente suele andar. Por lo tanto, si yo lo dejo pasar, puedo caer en un grado de depresión. Existen muchos grados de depresión. Hay depresiones muy severas, hay depresiones que no son tan severas y que efectivamente después de dos, tres días ya me siento un poco mejor. Pero, sin embargo, cuando es muy repetitivo, puedo caer en una depresión severa. En un cuadro de depresión. ¿Y puede ser preventiva, Jorge? Sí, claro. Por eso, cuando alguien detecta tres o más de estas señales, que bueno, una sola, una aislada, no es tan significativa. Pero cuando ya alguien tiene más de dos o tres señales que nos indican que está deprimido, ahí es un buen momento para actuar, para prevenir y no llegar a un extremo, ¿no? Donde la persona ya pueda hacerse daño o atentar contra su vida. Claro. ¿Y cómo se vive el proceso de depresión desde que empieza un cuadro patológico, Jorge? ¿Cómo se vive? Para empezar, es algo que no le afecta solo a una persona. O sea, le afecta a todas las personas que conviven con ella. Por lo tanto, es importante tener cuidado con esto porque se pueden afectar hijos, se puede afectar parejas, se puede afectar toda una familia. Incluso es un problema social, no es un problema aislado. ¿Cómo se vive? Cada persona lo va a vivir de forma diferente. Volvemos al punto que a mí me encanta resaltar que es la individualidad. Cada persona somos únicos, somos totalmente diferentes. Estas son unas señales, ¿no? Pero no podemos encajar todos en las mismas señales. Algunas personas van a mostrar la depresión de una forma diferente porque ya depende mucho de cada persona. Y dice aquí que cuando alguien sienta un malestar, lo recomendable es eso. O sea, acércate a un profesional y que él te pueda evaluar. Y que a partir de esa evaluación se pueda ver, a ver qué es lo que hay por ahí que no te deja estar tranquilo, que no te deja estar en paz. Porque, repito, puede ser una necesidad no cubierta. Entonces, el terapeuta te ayuda a que tú busques tus propias herramientas y que puedas cubrir esa necesidad. En este caso, la música nos ayuda precisamente a eso. Que ahorita vamos a hablar del tratamiento con música, pero nos ayuda a adquirir herramientas para poder resolver aquella situación que me está generando conflicto. Alguna persona se puede sentir sola y ese sentimiento de soledad me lleva a deprimirme, puesto que no hayo con quién platicar, con quién desahogarme, con quién acudir. Entonces, siento que lo que hago no es lo mismo, ¿no? Si estoy solo o estoy acompañado. Para otra persona puede ser algo completamente diferente. Puede ser el trabajo, ¿no? Toda la presión que está en el trabajo, de las responsabilidades. Por lo tanto, sí es importante que se vea desde un punto de vista individual, dándonos cuenta que no todos los seres humanos somos exactamente iguales. Por lo tanto, no todos respondemos iguales. Mientras que a algunos se les quita el apetito, alguien puede decir, no, pues yo deprimido como demás. Y puros pasteles, dulces, chocolates, etcétera. Pero ya depende del factor individual. Sin embargo, es importante hacer como algunas señales para que las personas puedan tener una referencia. Y en base a eso ya decir, ay, órale, sí tengo algunos de esos detalles y puede ser ya como un foco rojo que me indica que puedo estar padeciendo la depresión. Claro, y son múltiples los tratamientos en depresión. Inclusive, creo que psiquiatra es quien se encarga, ¿no? Ya en estados crónicos. Sí. El psiquiatra será como el experto inmediato, psiquiatra, psicólogo. Bueno, y ahora en terapias alternativas, ¿cómo es que la psicoterapia se vincula directamente con estado de depresión para repararlo? Sí, aquí lo podemos ver con las causas que originan la depresión y con esa incapacidad de poder responder ante el entorno. ¿Qué es lo que hace la música? La música es un arte, Alex. Es un arte porque nos ayuda a que nosotros podamos descubrir de alguna forma qué es en dónde estoy atorado. Cuando tú escuchas una canción, de pronto no te das cuenta y la canción te transporta a algún lugar, ¿no? Te transporta aquel primer beso, te transporta aquella despedida, te transporta algún recuerdo de papá. Hay personas que me han tocado en terapia que dicen, yo no puedo escuchar la canción de mi viejo, por poner un ejemplo, ¿no? Porque me empieza a despertar sentimientos, sensaciones. Ok, si la música tiene la capacidad de conectar con un área diferente de nuestra mente o de nuestro cerebro, ahorita que está muy de moda las ondas alfa, beta, teta, gamma, etc., la música nos ayuda a conectar con ese tipo de frecuencias. Por lo tanto, se abre una parte de nuestra mente o de nuestra conciencia, la cual nos lleva a conectar con qué es lo que está pendiente o cuál es la causa de mi depresión. En ocasiones, las personas dicen, mi depresión es mi suegra o mi depresión es mi pareja, ¿no? Pero en realidad en el fondo no es así. Entonces, cuando la música empieza a escarbar y empieza a buscar en ti, llega a lo que realmente te genera ese cuadro de depresión. Y muchas veces es algo sencillo, algo que tú no pudiste hacer. Como por ejemplo, se me viene a la mente el caso de una persona que llegó conmigo a terapia y no sabía qué ocurría, pero sabía que había un malestar, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, a ver, pero explícame, ¿hacia dónde se dirige ese malestar? No sé, no sé nada. Dije, ok, vamos a dejar que la música te explore. Entonces, cuando trabajamos con la música, trabajamos a nivel corporal o también a nivel imaginativo. Entonces, la persona estaba diciéndome que la música le llevaba a imaginarse un paisaje. Entonces, ella estaba viendo el paisaje, era como un atardecer, pero de pronto sentía que al estar viendo el atardecer, el cuerpo se ponía totalmente rígido. Entonces dice, me estoy poniendo rígido, ¿por qué? Porque estoy viendo este atardecer tan bonito, pero lo estoy viendo solo. Me siento solo. Y descubriste a través de la música el origen o el sentimiento. Ajá, exactamente. Y cómo era ese estado de soledad que a veces no quería ver porque hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo soledad, ¿no? Porque me daría pena reconocerlo. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta qué es ese punto o ese estado de la soledad. Entonces, la música lo empieza a intensificar para que la persona lo pueda conocer, lo pueda identificar y después la música nos ayuda a que empiece a liberarse. Esa necesidad o ese deseo de no estar solo. Entonces, la persona empieza a llorar, cae en un baño de lágrimas y después se da cuenta cómo efectivamente se siente solo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que porque no tiene amigos, no tiene, la familia está lejos, esto y lo otro, muchas cosas que empezaba a darse cuenta, hasta que después que llora, siente la música, empieza a cambiar y la persona ve el paisaje y dice, lo puedo ver solo. Y es como llegas a través de la musicoterapia a ese proceso. Ajá, exactamente. Nos platicas de la catarsis con musicoterapia. ¿Regresando al corte, Jorge? Claro que sí. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Compártenos tu historia. Queremos escucharte. Comunícate que acá viene y regresamos con más A Través de Tu Vida en Balanza. Cinco treinta y cinco y seguimos en vivo. Estamos platicando con Jorge Luis Martínez Zarco, musicoterapeuta, que viene a hablarnos de la depresión y la vinculación terapéutica que puede tener la música a través de este padecimiento que todos, en cualquier momento, tanto niños, adultos o ancianos, sin importar raza, religión o actividad a la que usted se dedique, puede pararse o estacionarse este tipo de patología o enfermedad en cualquier etapa de la vida. Jorge, te mandan saludar Luis Roberto, Eleonor Cantú y Gerardo Cantú. Te saludan mucho y te mandan un abrazo por tu participación acá. Muchas gracias, saludos también. Igual de parte de tus papás, te felicitan mucho. Gracias, saludos también a mis padres. Y les agradecemos mucho que nos estén escuchando a través de www.radiomujer.com.mx. Así es. Jorge, la música nos hablabas de que se puede convertir en una catarsis para cualquier tipo de emoción. Hablando de la depresión, ¿cómo es la canalización de sensibilizar con el dolor? ¿Primero llegas al dolor y le das un canal o cómo es ese proceso en terapia? Fíjate que existen varias formas. De hecho, he tratado personas incluso que han tenido la pérdida de un hijo o de un familiar. Y es impresionante porque las personas llegan enojadas, llegan frustradas, llegan sintiéndose muy mal por lo que acaban de vivir. Y he visto resultados que me dejan asombrado a mí y dejan asombrado a la persona. Porque es impresionantemente rápido cómo la música nos ayuda a contactar con lo que de otra forma, con otras terapias, no me atrevería. O sea, si yo te lo estoy platicando, puedo poner barreras, puedo poner obstáculos, pero la música me ayuda y a la vez me sostiene. A la vez hace que ese contacto con lo que me duele no sea tan fuerte ni tan agresivo y que a la vez yo me pueda atrever y pueda atreverme a resolverlo de alguna forma. Fíjate, en algún momento me tocaba una persona que tenía esa parte de haber perdido a un hijo. Entonces, esta persona lloraba y lloraba, pero hay muchos tipos de llanto. Hay un llanto que no ayuda, ¿no? Y es el llanto con berrinches, es el llanto con queja, es el llanto con desesperación, desesperanza, sentirte que fue una injusticia. Ese llanto realmente no nos ayuda a que la persona sane. Es un llanto que en lugar de ayudarla a sanar, perjudica todo, ¿no? Y hace más complejo el cuadro y la situación de malestar. La persona se siente más mal después de llorar. Se ve incluso mal de la cara porque el llanto solamente aumenta o exacerba ese mal sentimiento. Cuando la persona trabaja con la música es diferente. La persona logra conectar con los sentimientos reales, con la emoción real que está ahí ansiosa por salir. Entonces, cuando la persona logra liberar esa emoción verdadera, siente un gran alivio. Y es un llanto de comprensión, es un llanto de apapacho para la misma persona, donde se da cuenta de que realmente lo que ocurre es un proceso positivo. A mí me ha tocado muchas personas trabajando con esa parte de la imaginación o incluso corporal, donde la persona siente todo ese malestar y luego concluyen y dicen, pero es que mi hijo vivió muy bien el tiempo que estuvo aquí. Es que mi hijo estuvo ahí para apoyarlo. Es que mi hijo siento que está bien, siento que todo está en orden, que todo está... Y así tenía que pasar. Entonces, la persona logra liberar su sufrimiento, su malestar, pero a la vez logra tener una herramienta que le ayuda a salir de ese hoyo. Porque en ocasiones podemos ver la depresión como un hoyo. Estoy en el hoyo, por lo tanto, todo lo veo desde ese hoyo y todo lo veo malo, todo lo veo negativo. Cuando yo empiezo a trabajar, ayudamos a que la gente vea la situación de una forma diferente. Y al ver las cosas de una forma diferente, es como mágico, pum, se destapa el problema. Cuando estás deprimido, todo lo ves malo, todo lo ves adverso. Entonces, cuando hacemos ese trabajo con la música, la música nos ayuda a que tengas una visión diferente, más positiva, más optimista. Y alguien dice, ay, pues sí, ser optimista, que ser esto. Pero bueno, es una alternativa también y es una alternativa que nos hace sentir bien. Y en la cual puedo satisfacer mi verdadera necesidad. Porque tu necesidad en ese momento no es hacer berrinches. Tu necesidad en ese momento no es pelearte. Pero es una forma de reaccionar, inconsciente. Pero ya cuando logro conectar con la verdadera necesidad, que era despedirme de mi hijo, que era vivir esa sensación de ya no te voy a ver. Cuando yo la logro vivir, esa cuestión verdadera, se libera y la persona se siente mucho mejor. Y en una sola sesión, Alex, las personas logran superar esa situación con musicoterapia. Justo iba a preguntarte, ¿la música cómo trabaja? ¿Por sesiones, por días? ¿Es en individual, en colectivo? ¿Cómo es que trabajas? Se puede trabajar a nivel individual y se puede trabajar a nivel colectivo. Yo regularmente trabajo individual en consulta con la música. O en ocasiones también hacemos talleres que ayudan a trabajar con esta parte de la música. Individual se trabaja por sesión, ¿no? Más o menos las sesiones de una hora, una hora y media. Y ese es tiempo necesario y suficiente para que la persona pueda trabajar y pueda superar esa parte que está viviendo. Hay personas que en ocasiones se sienten muy frustradas. ¿Por qué? Porque no tienen el valor. El valor para poder tomar una decisión, para poder enfrentar alguna situación de la vida, para ir a pedir un empleo o algo. Entonces nosotros reconocemos que eso está llevando a la persona a sentirse deprimida, ¿no? Entonces cuando la persona trabaja con nosotros, nos habla de esa situación, ¿qué hacemos? Vamos a empoderarlo. La música nos ayuda para empoderar a la gente también. Hay música de tambores o de percusiones que se conectan con esa energía de nuestro corazón, que se conectan con esa energía que hay en nuestro cuerpo. La persona se empodera y se prepara para tomar decisiones. Decisiones que en ocasiones son fundamentales, ¿no? Y que nos ayudan a sentirme mejor. Y es curioso porque cuando alguien empieza a tomar decisiones y te atreves y te das cuenta que no pasa nada, a la vez aumenta tu confianza, aumenta tu autoestima y superas también esa depresión que estabas cargando. ¿Cuánto tiempo te puede llevar en canalizar a una persona que tiene este síntoma de depresión? Esto nos lleva a una sesión, ¿no? En una sesión, una hora veinte, una hora y media, la persona logra conectar con eso. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que a veces hay más detallitos por ahí, ¿no? Si la persona quiere seguir con más situaciones, podemos trabajar más situaciones. Si la persona dice, yo solo quería tomar decisiones, muchas gracias, con una sola sesión tiene. Quiero compartirte algo, Jorge, y no sé si compartas o coincidas con esta idea que yo tengo. Cuando estamos tristes, deprimidos o tenemos algún dolor, socialmente se nos exige siempre el estar bien. Y fíjate que en mi cuestión personal creo que la tristeza, el dolor y estos síntomas, a lo mejor de los que hablamos, a veces no me parecen tan malos ni tan enemigos del hombre. ¿En qué momento sé cuándo la depresión se está convirtiendo en un problema que realmente afecta a mi vida y cómo puedo vivir ese dolor? O sea, ¿cuándo se convierte realmente en un problema? Ok, la depresión ya me empieza a afectar cuando yo ya no voy a trabajar, cuando yo ya no convivo con los demás, cuando yo empiezo a tratar mal a los demás y cuando tengo o empiezo a tener pensamientos o ideas que atentan contra mi vida o acciones incluso. Una persona que deja de comer puede decir, no, pues no se quiere suicidar. Sin embargo, el dejar de comer está acabando con la vida de la persona. En ese momento nos damos cuenta que la depresión ya no tomó el cauce de la emoción. O sea, la tristeza ya no está jugando ese papel de llegar, sentir mi tristeza y dejar que fluya. No, ahí ya se hizo todo un revoltijo de muchas cosas y ya está acabando conmigo. En ese momento hay que tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde o antes de que avance mucho el nivel de la depresión. Claro. Y ese puede ser un buen parámetro, ver qué tanto afecta a mi vida. A lo mejor un punto de reflexión, ¿no? Que cada quien en su proceso de depresión, cuando tengas este tipo de síntomas, hacer una introspección de qué tanto está afectando a las áreas generales en las que vivas. Regularmente la persona que lo vive no se da cuenta. Quien lo ve son los familiares. El familiar dice, oye, pero come, oye, pero sal, oye, esto, convive, etcétera, ve a trabajar. La persona dice, no, yo estoy bien, no pasa nada. Pero es ahí donde en ocasiones es muy bueno que tú logres apoyar a tu familiar señalándole que algo no está bien. Inclusive creo que la depresión puede ser un indicador de que algo tiene que cambiar. Exactamente. De que algo no está fluyendo de la manera correcta. Definitivamente las personas saben que algo tiene que morir, pero ellos piensan que es su cuerpo, que es su vida, que es su persona. Sin embargo no es eso, son las formas en que estoy llevando mi vida. Dicen por ahí, si algo no te sale a la primera, síguelo intentándolo. Y yo diría, síguelo intentándolo, pero busca formas diferentes de hacerlo. Y de seguro encontrarás. Claro. Y te mencionaba esto porque a mí me asombra que a veces tenemos, o tengo, hablando en primera persona, la necesidad de sentir dolor, de sentir tristeza, de estar en llanto. Y es asombroso. Yo lo he observado en mi experiencia personal, cómo la gente te obliga a estar bien. Claro. Bueno, espérame, tengo la necesidad de en este momento sentir dolor o sentir a lo mejor una emoción que no es exactamente alegría y a veces se nos exige. Sí, fíjate, y en esta parte cuando las personas quieren vivir su tristeza, quieren vivir su dolor, hay una canción muy buena que se llama Nocturne de Chopin. Ahí la puedes escuchar y puedes vivir esa sensación. Bueno, seguimos platicando de depresión, estamos hablando, perdón, con Jorge Luis Martínez Zarco. Depresión y musicoterapia en tu programa Tu Vida en Balance. Le doy de nuevo líneas en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Quédese con nosotros. 5.50, estamos en el último bloque de tu programación Tu Vida en Balance. Si quieren compartir historias, anécdotas o alguna pregunta a nuestro experto Jorge, que es musicoterapeuta y que enfoca mucho su trabajo en ese tipo de padecimientos como la depresión, los invitamos a que se comuniquen. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 58, 83. Y una línea WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 0, 8. Causas, síntomas, cómo es que la música trabaja con ellos. Ahora, Jorge, yo te preguntaba antes de entrar, ¿cómo es que nosotros podemos acercarnos a esta terapia? ¿Cómo invitarías a la gente que nos escucha y que no está vinculada con la música? Aparte de los beneficios de los que ya nos platicas, ¿por qué tendría yo que ir con un musicoterapeuta y no a lo mejor con un psicólogo o con un psiquiatra? ¿Por qué esta invitación a que la música sea mi canal? Fíjate, a mí me gusta mucho esta parte de la música porque, en primer lugar, te ayuda a despertar o a encontrar tus propias herramientas, porque ya están ahí las herramientas. Entonces, la música te ayuda a encontrar tus propias herramientas y a usarlas en ti. La música, aparte, nos acompaña siempre, ¿no? Nuestra vida está totalmente vinculada con la música, el desarrollo cultural, social está vinculado a la música. Por lo tanto, la música no es ajena para nadie, ¿no? Todos hemos pasado un buen rato con la música y hemos vivido un mal rato con la música, ¿no? Entonces, cuando podemos trabajar con la música, es impresionantemente rápida la terapia. Que creo que este es un punto muy importante. Se vuelve más rápida la terapia con música. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es vibración. En nuestro cuerpo hay un ritmo. Está el ritmo del corazón. Está el ritmo en que fluye toda la sangre por nuestro cuerpo. Entonces, cuando la música entra en contacto con nosotros, como hace rato decía la cápsula, El solo hecho de escuchar cierta melodía o cierta canción en un tiempo determinado provoca cambios en mí. Ahora imagínate lo que puede provocar cuando alguien que es experto en la música te ayuda o te va guiando para que puedas autoconocerte, autodescubrirte y de alguna forma resolver o sanar heridas que pueden estar por ahí en algún momento de tu vida. Creo que eso lo convierte en algo muy valioso y que le da un plus que sea muy afín a la persona, lo cual hace que el trabajo sea muy rápido. Y yo me impresiono cuando veo los resultados tan rápidos en la persona y cómo se dan de forma en donde no solamente maquillamos lo que siente la persona, realmente se empieza a resolver y empieza a ver una salida de todo lo que hay ahí. ¿Alguien que está en terapia clínica con psicólogo, alguien que está medicado con estos, vaya, No puedo decir nombres, pero vaya a tus medicamentos antidepresivos de psiquiatra, ¿pueden coayudarse de tu técnica de musicopía? Claro que sí, es un tratamiento que yo creo que también es integral, es integral y no hay ningún problema, incluso nos ayuda a no depender al 100% de los medicamentos antidepresivos, que a la larga, esto es muy curioso, pero algunos medicamentos también traen reacción de ponernos depresivos, ¿no? El mismo medicamento te genera depresión y aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente experimenta depresión por el medicamento que toma. Cuando tú descubres que tu medicamento te tiene así, ve con tu doctor para que te vuelva a hacer nuevamente el diagnóstico y te modifique el medicamento que estás tomando para que sea uno que no te provoque ese estado tan adverso en ocasiones. O a lo mejor de dependencia, puedo restaurar a lo mejor la depresión químicamente en el cerebro y puedo generar una dependencia directa a los medicamentos. Exactamente. Jorge, ¿la química sanguínea y cerebral se afecta a través de la música? ¿Producción de endorfina, serotonina, litio, dopamina? Sí, 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 definitivamente, por eso se usa incluso en los gimnasios, ¿no? La música te empieza a acelerar, te empieza a poner con más ritmo y la gente lo hace más. Se utiliza en las tiendas para que tú puedas comprar más, se utiliza en algunos lugares para que estimular tu tranquilidad, tu paz, tu serenidad. Sin duda alguna, la música tiene una resonancia en nuestro organismo y creo que esto se convierte en un factor muy importante. Si la música logra tener esa influencia en mí, ahora si la ayudo de una forma terapéutica, es impresionante el resultado. Tienes toda la razón porque además comparto que la música debe de ser como un alimento que necesita el alma. Claro, la música se usaba incluso antes en las marchas, ¿no? Y te hace sentir más identificado con el valor que exaltas en ese momento. Te lleva a erguir tu cuerpo, te lleva a pisar firme. La música tiene resultados maravillosos en nuestro cuerpo. Aquí en México la música tiene muy poco de estar trabajando a nivel terapéutico, pero en otros países se utiliza en hospitales, se utiliza con enfermos terminales, se utiliza con personas que incluso están en un estado de coma. La música ha ayudado incluso para que las personas regresen de ese estado de coma, para mitigar el dolor, para calmar la ansiedad. Para muchas cosas se puede utilizar la música. Claro, y quizás la terapia que tú manejas también tiene la facultad de intensificar. A mí me sucede, hay canciones que me ponen de buenas, y ese día a veces evito canciones que me pueden poner o contactar con la tristeza, con el dolor o con el aburrimiento, y generalmente por la mañana prendo lo que me pone de buenas. Claro. En algún momento una persona, la que comenté hace rato, que se ponía muy mal al escuchar una canción, entonces trabajamos con esa canción, le ayudé a que resolviera lo que estaba ahí, junto con el trabajo que ella hizo, y es impresionante, esa canción deja de producirte el mismo efecto. Después de que la canalizas. Es como si la herida que traes ahí adentro se drenó, salió, se cerró, por lo tanto ya puedo escuchar esa canción sin que me produzca ningún malestar. Si hay alguna canción que tú escuchas, y cada vez que la escuchas se te salen las lágrimas, te recuerda a algo, te pone de un estado diferente, tienes algo que ver con esa canción, te despierta algún evento de tu vida. Cuando tú resuelves ese evento de tu vida, la canción ya no tiene el mismo efecto en ti. Sí, claro. Jorge Rosamaría Gómez se comunica a Cabina, te felicita, y menciona que es muy interesante el tema que tratamos el día de hoy. Muchas gracias. Saludos a Rosamaría. Dos cosas, porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué pasa con la gente que se estaciona y que vive en la depresión, a lo mejor con efectos de manipulación o de atención hacia sí mismas? Fíjate que este también es un punto muy interesante. Obviamente actuamos de una forma conductista también como seres humanos buscando la ganancia y lo que no me favorece, ¿no? Lo que me produce una ganancia lo sigo haciendo y lo que no me favorece pues lo dejo de hacer. En la depresión también ocurre este factor donde muchas personas al decir que están deprimidos, al decir que se sienten mal, que no pueden trabajar, que no pueden comer, entonces, ¿qué pasa? Todos los familiares están al pendiente. Entonces, ¿cuál es la ganancia de esta situación? Que todo mundo se preocupa de mí, que todo mundo me está atendiendo, por lo tanto, me favorece estar deprimido. Sin embargo, la persona como quiera se está consumiendo, sin embargo, la persona como quiera se está sintiendo mal y está poniendo mal a todo su entorno. Aquí es importante darnos cuenta de que esa ganancia también puede ser un factor para que yo me esté metiendo el pie y siga deprimido. Es importante que si la persona que lo está viviendo no lo ve, algún familiar lo detecte y pueda brindarle una ayuda profesional. Sin embargo, cual sea que sea tu estado de depresión, tienes que asumir la responsabilidad de que estás enfermo y de que necesitas ayuda. Pues definitivamente, o al menos que tú busques también que esto también se vale, es válido la autoayuda. Hay muchos libros de autoayuda que nos pueden ayudar a salir de depresiones que no son tan severas. Pero aquí la idea es hacer algo, ¿no? No estar haciendo lo mismo, porque si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. Hay que hacer algo diferente para que a partir de ahí pueda tener un resultado diferente. Entonces, si me siento así, busco la ayuda profesional o busco de qué forma me puedo ayudar yo solo también. Una recomendación como preventivo para depresión desde tu punto de vista, Jorge. Una recomendación. Yo creo que es muy importante buscar actividades que nos recreen, que nos hagan sentir bien, que nos gusten y que disfrutemos. Tu teléfono, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Me pueden localizar al 3121-4364. ¿Nos repites de nuevo tu línea? 3121-4364. ¿Alguna página, fanpage en Facebook? Sí, me pueden encontrar como Jorge Luis Martínez Zarco o también como Intilari, que es el lugar donde trabajo. ¿Intilari? Intilari. Inte. Intilari. A Intilari en Facebook te buscamos. Jorge, te agradezco mucho que vengas a hablar de depresión a través de la herramienta que más amas y con la cual trabajas, musicoterapia. Un gusto, Alex, como siempre. Muchísimas gracias. Ojalá y regreses pronto con otro tema que puede ser una patología, una enfermedad. Claro que sí. Igual de específica como el tema del día de hoy. Señora, agradezco muchísimo su compañía. Yo soy Alejandro Sánchez. Les espero el día de mañana con más información a través de tu programación, tu vida en balance. Quédese con nosotros. Se queda con José Luis. Y su compañía a través de Desde tu mirada. Y yo la veo mañana, ¿qué es? Miércoles, ¿va? Miércoles. Mañana miércoles. Muchísimas gracias y regresamos con más hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!